Me van a ayudar a cantar. La espera que quede que me encontre con un pelo amor, y en tus brazos fui dejado de quererte, y acabo de esto desde que eres por traición, y que hay momentos que desce a voz a tu fuerte, mujer. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no quiero, no te he dejado de adorar, ay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Así se gana, así vale. Acá entre nos, si es que te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que con... Que ya no puedo, estoy odiando si va a liar, porque respiro por la que le pido. Que ya no puedo, no quiero, no quiero, no quiero. No te recuerdo de adorar, vaya que triste, me enamoraste, salí, no te recuerdo de adorar, vaya que triste, me enamoraste, no te recuerdo de adorar, vaya que triste, me enamoraste,